La encargada de la Comisión de Equidad y Género, Ana Luisa Castillo Moreno, regidora V del Ayuntamiento Orizabeño, mencionó acerca del curso que impartieron este martes personas integrantes del Instituto Veracruzano de las Mujer. Dicho curso fue denominado Habilidades para Igualdad de Género y Desarrollo Económico del Sector Empresarial, y uno de los temas principales es la equidad de género, a donde entra la desigualdad en el ámbito laboral. El día de hoy estamos aquí con la Comisión de Equidad y Género, en el cual nos honra con su presencia el Instituto Veracruzano de las Mujeres en un taller de capacitación para mujeres empresariales. El taller se denomina, el que están impartiendo Habilidades para Igualdad de Género y Desarrollo Económico del Sector Empresarial, está dirigido para todas aquellas mujeres que son emprendedoras en cuestiones económicas. Fíjate que son diversos, estamos empezando con el tema principal, es la equidad de género. El día de ayer se abordó la familia, ya el día de hoy se está tratando de lleno lo que es el ámbito laboral, la desigualdad que existe, que va desde salarios diferentes hasta la ocupación de cargos y la diferenciación que existe en cuanto al tipo de subordinados que se tienen cuando quien dirige la empresa es una mujer. Violaciones en cuanto a los derechos laborales, acaba de ver el tema de la maternidad. Hay empresas en las cuales se estipula, por mencionarte un ejemplo, en el contrato cuando lo firmas que durante los primeros dos años o determinado tiempo no puedes llegar a tener un embarazo. En otros no se cuentan con las guarderías, por mencionarte algunos ejemplos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, se están llevando a cabo una lucha constante para tener convenios y acuerdos con las empresas desde la más grande hasta la más pequeña. La regidora Quinto hace el llamado a los alcaldes electos para que asistan a la Biblioteca Municipal José Bernardo Couto a las 9 de la mañana este miércoles a la capacitación para conformar el Instituto Municipal de la Mujer. El día de mañana también es otra reunión muy importante, va a ser en la Biblioteca Municipal, en la Biblioteca Couto. A partir de las 8 de la mañana se está convocando para llevar a cabo la inauguración a las 9 de la mañana. Este taller el día de mañana es para los alcaldes electos, es precisamente igual del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ojalá así están todos, de verdad que nos da mucho gusto el que se tenga municipios que ya cuenten con un Instituto Municipal de la Mujer. Señores alcaldes, es de gran importancia el que se les dé seguimiento a los municipios los cuales ya tienen y también que se establezcan en los cuales aún no se cuenta. Las mujeres requieren de muchísimo apoyo. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.